Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Ana Emilia Contreras Valtes del canal TVNEmilia. Hola mis YouTubers, hoy estamos super, 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 super emocionadas porque hoy estoy con mi hermano y con la novia de mi hermano Esme. Vean su cabello, antes de que lo pongan en los comentarios, ya sé, es asombroso. Pero ¿por qué estamos aquí así sentados? ¿Y por qué yo estoy parada? ¿O por qué? Porque hoy vamos a... bueno, yo les voy a poner mascarillas. No saben cuáles voy a poner, no saben si va a ser dolorosa, no saben si les va a servir y al final quizás me van a poner una a mí o dos a mí, no sé. O tres, o cuatro, o cinco, o seis. Pero yo voy a iniciar poniéndoselas a ellos. Ok, aquí tengo, les voy a enseñar todo lo que les voy a poner. Esto es lo primero, esto se los voy a poner a ellos. ¿Por qué? Es un mandil para que no se vayan a ensuciar nada. Planeamos todo, planeamos todo, ¿verdad? Ok. Ay, qué bueno, porque yo, miren, traigo camisa blanca, no, ella es mi favorita. Pues disculpe, ¿cuándo me va a costar el corte de cabello? Mi brazo. No te lo voy a reír. Ok, pasa. Ay. Iniciamos con las más padres o con las de frutas. ¿Con cuál? ¿Con cuál iniciamos? A ver, podemos hacer algo. Tú eres piedra, hay que jugar piedra pero tijera. Tú eres frutas y las otras soy yo. Ok. Piedra pero tijera. Empezamos con las de frutas. Ok, empezamos con frutas. En frutas tengo estas, que están geniales. Es obvio que estas son frutas para mí. Y estas para Sebastián. Las tuyas, Sebastián, son de pepinos. Guácala, me cayó algo aquí en el zapato. Están preciosas, miren. Están babosas pero padres. Ay, tiene pepinos. Huele a pepino. Ay, tiene pepinos, guácala. Bueno, huele a pepino. Va a estar caducada. No es cierto. Yo, en mi, espera. Hazlo como unas películas en mis ojitos. Pondrán y me voy a recargar. Hola a todos. Ok. Soy Sebastián, con el pepino en el ojo. Ok. No, huele súper rico. Se me olvidó de mencionar que a mí no me gusta nada de cremas y me choca. ¿Cómo me veo? Me ayudan. Pongan abajo en los comentarios si me veo cool o glacioso. No sé si las estoy viendo porque pues no veo nada. Ahora vamos a sacar las fresas, que estas están bien bonitas. Emilia, ven, escúchame. No. Por favor, voltea. ¿Qué pasa? No veo nada. Tampoco. No veo nada. Solo veo una luz, por favor. Ay, no veo nada. Dile a mi papá que lo amo. No te vayas. Adiós. Bye. Y ahora... Vamos a colocar otra cosa que traigan. Ay, no. ¿Qué es eso? Son mascarillas para los labios, para los labios. ¿Es para qué? Son para los labios. ¿Qué rayos? Eso quiere tirar el agua camorada. Uy, yo quiero eso. Vamos a abrir y vamos a ver. No sé ni siquiera cómo se usa. Es que miren, espérame uno. Es que si pueden ver, espérame uno. Esa cosa está en coreano. Vamos a... Ok. Ok. Ay, guácala, ¿qué es eso? Parece que se le hizo bueno porque ya hizo... Ah, no. Estas no son para los labios. Eso es para... No, no, no. ¿Para qué son? Solo arriba del... ¿Quién sabe? Pero... Ay. Ay. ¿Qué es eso? Esto es para los labios. Oigan, esos productos chinos sí son bien chidos, eh. Todos son... Ay, no. ¡No! Guácala. No, espérate. Este está tan baboso que se llenó de tierra ahora. Guácala. Miren. Eww. Tierra. Está ultra mega baboso, mía. ¡Ay, no! Está que baboso. ¡Qué horror! Espérate, va al revés. No, no, no. Al revés. A ver. Ya está, ya está. Agázate. Agázate. Uno, todos. Uno, dos. Uno, dos. No hables. Seguro. Ya tienes. Agázate así. Se siente. Se siente. Vamos a retirarle los pepinillos a Sebastián. Y ahora siéntete la piel. Oigan. Quítate eso. Está bien. Se siente igual, pero más mojada. Toalla. Para Esme tenemos esta de oro. Esta sí está bien padre. No huele a nada. Bueno, va a servir. Pero pégasela bien. Veas, se la dijiste toda floja. Parece. Mi mano. Está goteando. Qué asco. Parece más cara de luchador. Ay, no. Ay, se me me cae la boca. Espera. Sabe bueno. Ahora vamos con Sebastián. Que para Sebastián tengo la más dolorosa del mundo. Mentiras, no. Bueno, ya le di eso para que... Ah, la máscara negra. No se le da nada. Yo he buscado un chorro. O sea, yo siempre me quiero poner eso porque veo los videos en YouTube y en Facebook y que como se le arranca. Ay, yo sé que duele un chorro, pero tengo un chorro de ganas de ponerlo. Yo también, pero yo aquí. Sí, mira. Ay, sí es esa. Ya voy, ya voy. Ok, vamos a colocársela. Ay, yo sí estoy bien emocionado por esa, la verdad. A ver si le duele. Ay, no. Pero tienes que poner mucho y exparcirla bien, sí sabes, ¿no? Sí, he visto videos, Sebastián. Ceja, no. No, la ceja no, Emilia. No, no, no. No. Me la va a arrancar. Sí, eso es un pelín. Ay, no, me veo en el otro video sin una ceja. Ay, ¿qué andas? Ay, mira, me estás poniendo bien poquita. Oye, tal. Bueno. Mamá, ven. Ayúdame. Ven. Ya llegó a ayudarnos la maestra. O sea, sí, sí, capirón. Uy. Esta, esta, esta sí se me voy a poner aquí. Como ya casi me la van a poner a mí, porque ellos ya, ya es lo último que ellos se van a poner. Les voy a enseñar a mí. Qué sufrir. Miren, esta que es para niños, que nos dijo, que nos dijeron que es para niños. Ay. Ok, les voy a decir lo que pasa. Es que ahora, mientras ellos se les seca, ¿qué tal si yo me sumo al reto y me ponen en la nariz de esta? Oh, no, yo atrevo toda la caja, ¿eh? Yo la pongo. Yo la pongo. Yo me atrevo. Voila, ahí está. ¿En dónde está el espejo? Me voy. Bye, gracias. Ok. Bueno, pues ya estamos listos. No sé si me está escuchando un poco raro, porque si trato de gritar, esto me detiene muchísimo. Y esto también. Uy, esperen. Si ella la detiene ahora, miren a mí que no me puedo ni mover de la cara. Sí, pues tú sí, ¿no? Tú sí puedes hablar. Ok, yo se las voy a arrancar primero a ellos y luego pues a mí. Así que bueno, voy a iniciar. ¿Con cuál de los dos? ¿Con cuál de los dos? Oh. Oh. Así, poquita. Ok. Dime si es algo. Wow. Ya está, tienen dos poros. Está muy limpia su piel, la verdad, está limpia. Él es la cosa, ok. Bueno, vamos por ti, vamos contigo. Este está muy duro, ¿me puedes ayudar, Esme? Ay, no, me duele. Oh, oh, Esme. Me duele más de este lado que de este, este no duele. Ok, yay, esto era lo que quería. Ay, perdón. Ay, la nariz, la intruina. Siento como me jalan la nariz para arriba como, ay. Qué bien, mi amor. Cejas, cejas, cejas. Ceja. No, cejas. Ay, se me agarró el pelo. Ay, me arrancó mucho, la verdad. Claro que sí. Aquí tiene lleno de puntos y luego tiene lleno de pelos. Y ahora llega el momento en quitarme lo mío. ¿Esto? No duro, no duro, eh. Me quedas muy delicioso. Ay, ya lo agarré. Ay, sí, sí, sí. Se siente muy bien, pero, pero duele. Yay, qué rico. Ay, se siente bien rico. Ay, qué suave. Yay. Ay, se quito rápido. Esta mascarilla es para pequeñas, o sea, para mí. Y ustedes me van a poner de la mezcla que ustedes encuentren. Ay, es que tiene la cara. Tenemos un problema con ella porque tiene la cara bien pequeña. Ay, sí. Ay, esto está bien, vamos. Espera, espera. Ay, qué frío. Ay, ya sufriste lo que nosotros sufrimos también. ¿Y de este? Mira, ay, qué bonita, parece fantasmita, poco no, mírala. Qué bonita, qué bonita, con su mascarita. Yo creí que iba a tener la carita de esta muchacha y la iba a tener como su carita. De esta bebé. Siento amosas en mi cara. Ahora también, miren, hay que aprovechar todo. Sí. Todo, hasta la última gota, no hay que desperdiciar. Y mis bestias. Hay que aprovechar hasta esto. Sí. No importa. Ay, qué bonita. ¿Qué es eso? Hasta ahorita, pongan abajo, ¿cuál mascarilla les ha gustado más de todas? O sea, todas, cuáles gustó más. A mí la de Pilof. La de Pilof. A ver, y creo que con esto ya va a estar completando usted su tratamiento de mascarilla de limpieza. La de los ojos, la de los ojos. ¿Cómo te sientes, Emilia? Ah, pues es un poco rara la sensación. Se debería sentir excelente porque es el mejor tratamiento. Ahora, déjenos acabar. Hablen como argentino. Un saludo a todos los emigratores de Argentina. ¡Yay! ¡Holis! ¡Hola, Sol! Se nos hace qué. ¡Quedo lista! ¡Sí! Ok, me voy a sentir. Se acabó el tratamiento. Pues, se siente bien, miren, ya que está como seco. Mira, se siente como... Pues, se siente bien, se siente bien. Ah, se siente muy bien. Entonces, bueno pues chicos, pongan en los comentarios qué mascarilla les gustó más. Si la de pilof, si las de frutas, si las de oro, si la de oro o si la que me pusieron a mí, no sé. O si la de los labios. O la de los labios que se cayó al piso. Pongan en los comentarios cuál les pareció mejor. Y pues bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. ¡Den like! ¡No dis like! Suscríbanse, abre la campanita que es muy importante. ¡A sus favoritos! ¡Activen la campanita! La campanita para que cuando suban video, desaparezca y que lo subieron. ¡Ah, te subió el video! Y pues bueno, ¡Adiós! 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 ¡Adiós!